Buen día. Vamos. Siendo las 10 y 20 de la mañana, se va a dar inicio la decimocuarta sesión ordinaria del año 2018 con la presencia de 12 señores y señores concejales. Por presidencia se invita al concejal David Cáceres a guisar el pabellón nacional. Por favor, recibanse a ponerse de pie. Gracias. Siendo las 10 y 20 de la mañana, vamos a dar inicio al turno de homenajes. Si van a salitar la palabra, tiene la palabra el concejal Díaz. Buen día, señora Presidenta. Buen día, señores concejales, empleados, público en general. Hacer referencia a la conmemoración de tres días que se celebran o se conmemoraron, como fue el 17 de septiembre de 1861, la denominada Batalla de Pavón. El 21 de septiembre, que es denominado comúnmente y por la comunidad internacional, el Día Internacional de la Paz. Y el 27 de noviembre, que se celebrará el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Tomo los tres días, si bien había hecho para dar una referencia, dedico el tiempo de este homenaje o recordatorio o efeméride para hablar más sobre una persona a la cual recientemente falleció y que creo que contempló dentro del escenario político una característica de caudillo, de conductor, de líder, de referente, que es justamente el señor, el doctor José Manuel de la Sota, quien falleciera el 15 de septiembre en un accidente de tránsito. El exgobernador de Córdoba nació el 28 de noviembre de 1949, cursó su estudio en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se recibió de abogado y adquirió experiencia como docente egresado becario, que por promedio distinguió en el Instituto de Derecho Constitucional Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Bueno, en fin, un ámbito político en el cual se desarrolló bastante prolongado en el tiempo y con, obviamente, un resultado para quien está en política muy exitoso, Secretario de Gobierno de la Ciudad de Córdoba, candidato independiente de Córdoba por el Partido Justicialista en 1983, Secretario General de su partido, elegido por la renovación peronista de Río Hondo en el año 1985. Electo diputado nacional por Córdoba desde 1985 hasta 1989, constituyente de Córdoba por el Partido Demócrata Cristiano en 1986, electo presidente del Partido Justicialista de Córdoba, candidato de gobernador de la misma provincia por su partido en el año 1987 y 1991, reelecto presidente del partido 1991-1997, embajador ante la República Federativa de Brasil en los periodos que van desde el año 1990 hasta el año 1992. Da la referencia que por ahí uno quiere hacer en lo personal, es justamente que creo que acá en el ámbito político, de una u otra manera hemos llegado, o pudimos llegar a conocerlo, por haberlo conocido, a José Manuel de la Sota. No digo la referencia en cuanto a una amistad, pero por lo menos la posibilidad de haber tenido una charla, un diálogo, un café o un momento. Y realmente lo que podemos mencionar es que fue una persona muy carismática, una persona que se prestaba mucho al diálogo, muy claro, muy reflexivo, muy claro, si bien no fueron tantas las oportunidades que uno tiene para dialogar, en referencia al tiempo, al trabajo, a la actividad, recuerdo una oportunidad en el año 2013 que estuvo el licenciado Julio Barro, que le habíamos traído a Paraná a hacer una presentación del libro 1973, el regreso del general, y estuvo el doctor de la Sota y estuvimos charlando en el hotel. Y realmente una persona con una simpleza y una forma de expresarse tan humana que la verdad que uno quiere mencionarlo, recordarlo, y tomarlo como referencia para todos los que estamos en política y tomamos las cosas en serio y creemos que la política es algo serio y que realmente tenemos que tener en cuenta que estos referentes que van desapareciendo de este mapa político, de este mapa argentino, dejan un legado, dejan un recuerdo, dejan una palabra, dejan una enseñanza. Y de la misma manera, por último, también recordar que el 13 de septiembre se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Matías Scotti. Para recordarlo, familiares, amigos y conocidos realizaron una suelta de globo en la Plaza Primero de Mayo. El joven tenía 33 años, era payamédico y falleció mientras guardaba un tramplante cardiopulmonar a causa de una cardiopatía congénita. Matías se desempeñaba como gestor y además por su inmensa solidaridad para procurar sanación, llevando alegría a los pacientes de los hospitales, había decidido ser payamédico. Gracias, señora. Consejal Fadel tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Buenos días para todos. El día 23 de septiembre se celebra Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas, fecha que fue instaurada por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas. Quienes caen en las redes de los tratantes pueden enfrentarse con la explotación sexual, distintas formas de trabajo esclavo, mendicidad forzada y abusos de todo tipo, así perdiendo todos sus derechos más básicos como es la libertad, la seguridad y el derecho de vivir sin ser objeto de violencia. Los factores como la pobreza, la discriminación, la desigualdad de género, la falta de acceso a la educación, la violencia de género, acrecentan aún más el flagelo. La trata de personas adopta muchas formas, no conoce fronteras ni límites. Miles de personas en el mundo sufren este daño irreparable en sus vidas. Los tratantes actúan con total impunidad y sus delitos muchas veces no reciben las condenas suficientes. Es importante estar alertos a las señales para prevenir y denunciar ante cualquier situación que genere duda en caso de desaparición. Por lo tanto, la importancia de tomar conciencia, la reflexión y la mayor repulsa para combatir la explotación sexual y trata de personas. Gracias. Muchas gracias. Consejera Zudiani. Sí, buenos días. Adherir al homenaje de la concejal Fadel por esa fecha tan importante y recordar también que cada 23 de septiembre conmemoramos en Argentina el Día de los Derechos Políticos de las Mujer. Una fecha que hace alusión a la promulgación de la Ley 13.010 de sufragio femenino sancionada en el 47. El camino al reconocimiento al derecho a elegir y ser elegidas fue reconocido por grandes feministas y dirigentes políticos que apostaron a una construcción de una Argentina mucho más igualitaria. Entre los años 1910, Elvira Rawson, Cecilia Grierson, Alicia Moró de Justo, dirigentes feministas, socialistas y radicales, fundaron una agrupación en defensa de los derechos cívicos de las mujeres inspirada en las corrientes sufragistas de Europa y Estados Unidos. Esto se convirtió en el puntapié inicial de la Organización de Mujeres para la Reivindicación de la Lucha por los Derechos al Voto. Julieta Lanteri luchó para que se reconociera su derecho a ser empadronada y logró votar en el año 1911 en la Ciudad de Buenos Aires, siendo la primera mujer iberoamericana en votar. En cuanto a la lucha dentro del Parlamento, Rogelio Araya, diputado de la Unión Cívica Radical, presentó el primer proyecto de ley que reconocía el derecho al sufragio femenino, pero este solo tuvo media sanción. Con argumentos, la mayoría del Senado justificó el rechazo por los costos innecesarios que implicaba ampliar el sufragio y de educar a las mujeres en responsabilidad cívica, dejando en claro las estructuras patriarcales que se oponían a la medida. En 1946, en su primer discurso, Eva Perón exigió que se garanticen los derechos políticos de las mujeres, tomando la bandera de la igualdad entre hombres y mujeres, sancionándose posteriormente la ley y conquistándose el voto para todas las mujeres. Sin embargo, la lucha de los derechos políticos de las mujeres no terminó ahí. En 1991 fue aprobada la ley de cupo impulsada por la diputada Florentina Gómez Miranda de la Unión Cívica Radical, que amplió la posibilidad de participación real de las mujeres. Hoy en Entre Ríos nos encontramos con un panorama político complejo en cuanto a la oportunidad de participar políticamente. La reforma electoral y política invisibilizó por completo el grito unánime de miles de mujeres de instalar la paridad de género en todos los puestos de representación en nuestra provincia. Para cerrar, cito la frase de nuestra querida Florentina Gómez Miranda, si una mujer entra en la política, cambia la mujer, si muchas mujeres entran en la política, cambia la política. Gracias. Consejal Cora tiene la palabra. Gracias señora Presidenta. Obviamente adherir a todas y cada una de las palabras vertidas por la concejal Zoyani, entendiendo que para las mujeres en particular el 23 de septiembre, pero para toda nuestra sociedad es una fecha clave. Que las mujeres tengamos derechos civiles, dependió de toda una generación que entendió que teníamos que cumplir un rol clave dentro de la política y desde nuestro bloque claramente el reconocimiento en particular es para nuestra compañera Evita, que hizo con su cuerpo, con su vida y con su lucha, esos derechos civiles y políticos para la mujer sean una realidad. Obviamente nosotros entendemos que eso fue posible en 1947 porque la decisión política de Juan Domingo Perón con un proyecto colectivo lo hizo posible. Por eso señora Presidenta, reconocer obviamente los derechos civiles de las mujeres en el día de hoy y reconocer a esta mujer desde nuestra generación Evita como una feminista que entendió cuáles eran las condiciones que se estaban dando en esa coyuntura para poder llevar adelante este derecho. También decirle señora Presidenta que con nuestro bloque en esta oportunidad nos vamos a retirar, acompañar la marcha de trabajadores, estudiantes y desocupados que se está llevando adelante en la ciudad de Paraná. Nosotros somos conscientes de que nuestro pueblo sufre una crisis institucional, entendemos que nuestro pueblo está llevando adelante lamentablemente una lucha inclaudicable y digo lamentablemente porque la crisis económica la que nos ha llevado al macrismo hace que en la ciudad de Paraná estén completamente obnubilados los derechos, que estén completamente atravesados por el dolor, por la falta de comida, por la falta de trabajo y bueno, se manifiesta con lo que hoy está viviendo nuestra ciudad pero también todo el país. Obviamente adherimos a los paros que se están llevando adelante y entendemos que la única manera de que cese la crisis es que el pueblo retorne a conducir los destinos de la patria. Muchas gracias señora Presidenta. Muchas gracias. Consejero González tiene la palabra. Sí señora Presidenta, para adherir al homenaje precedentemente realizado con respecto al fallecimiento del doctor de la Sota, habida cuenta que el exgobernador de Córdoba fue un vigoroso defensor de la democracia y tenemos el recuerdo vivo de una foto donde él caminando junto al exgobernador Angelos en uno de los tantos amagos de golpe de Estado que tuvimos en la Argentina, él caminó codo a codo por la calle Córdoba así que queríamos sumarnos a la recordación de un demócrata de Fuste. Gracias. Consejero González tiene la palabra. Buenos días. Ajá, ahí se escucha. Fabián Tomasi era un trabajador rural de la provincia de Entre Ríos de Basavilbaso, era su pueblo de origen por estar enclavado en zonas agropecuarias las más ricas de la Argentina que sustentaba la economía principal a partir de la producción primaria del campo. Él, como trabajador rural quedó expuesto sin protección algunas pulverizaciones penetrantes de los venenos que distribuyen las avionetas que aplican agroquímicos. Él fue fumigador, había comenzado a trabajar con agroquímicos en el año 2005 para una empresa de fumigación aérea y su tarea era abrir los envases que contenían sustancias químicas entre los que había glifosato. volcarlo en un recipiente de 200 litros de agua enviarlos por una manguera hacia la aeronave para rociar luego los campos sembrados. Había sido peón de campo, obrero y por último había ingresado a la empresa Molina en su basabilbazo natal a unos 200 kilómetros de la ciudad de Paraná. No usaba ningún tipo de protección para aquellos venenos que manipulaba, no usaba guantes y solía trabajar descalzo. Él no quería colocarse traje porque era insoportable soportar el calor en la época de verano. Nadie le exigía el cuidado que debía tener. Sus jefes que luego también murieron de cáncer fueron quienes no lo aconsejaban ni no tenían las medidas de precaución para que él pudiera trabajar. Luego su piel entró en contacto con el glifosato, endosulfán y otros agroquímicos algunos de los cuales hoy en el país se encuentran prohibidos. A Fabián Tomassi le diagnosticaron un cuadro de clínico que se denomina polineuropatía tóxica severa y atrofia muscular generalizada. Una de las muchas enfermedades que puede generar el veneno que se usa al producir... Esta es una de las tantas enfermedades que produce al utilizar estos venenos. Fabián por mucho tiempo utilizó y realizó este trabajo y hace... El 7 de septiembre falleció a raíz de su contaminación y solamente quería recordarlo y decirles a ustedes que nosotros a partir de aquella ordenanza que pudimos aprobar entre todos tuvimos contacto lo conocimos y él se sentía agradecido y nos dijo en su momento decirles que gracias al apoyo que se les dio de algunos de corazón otros por compromiso pero definitivamente el apoyo que se hizo más allá de que algunos puedan estar de acuerdo en lo que se aprobó otros no él se sentía satisfecho y su familia hace poco nos agradeció y quería hacerles llegar a ustedes el saludo de él sé que es un tema que puede traer algunas diferencias pero es una muerte inocente como las tantas que hay en la provincia de Entre Ríos a raíz de lo que es la contaminación nada más que eso les quería contar bueno no habiendo más pedidos de la palabra continuamos con la lectura del temario por secretaría primero comunicaciones oficiales segundo despachos de comisiones tercero proyectos presentados cuarto proyectos de ordenanza para tratamiento según los artículos 64 y 65 del reglamento interno del oral del consejo liberante con plazo vencido de 60 días quinto tratamiento de los órdenes del día comunicaciones oficiales comunicaciones oficiales ordenanza promulgada número 9736 por la cual se faculta al departamento ejecutivo municipal a donar a favor del consejo general de educación con destino a la escuela número 78 intendente juan carlos esparza una parcela de un inmueble de mayor superficie individualizado en el plano de mensura número 139 mil 719 expediente expediente HCD 835 2018 el departamento ejecutivo eleva con nota número 16 proyecto de ordenanza autorizando al departamento ejecutivo municipal a donar a favor del superior gobierno de la provincia de Entre Ríos el inmueble en el que se construyó del centro de salud Santa Lucía adjuntando el expediente del departamento ejecutivo número 6456 2013 tiene la palabra la concejal llanes para emocionar tratamiento sobre tablas acompañan la moción concejal salazar concejal González se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad pásalo del día de hoy despacho de comisiones sí concejal llanes tiene la palabra gracias señora presidente y es para emocionar la omisión de lectura en excepción de las tablas de los puntos 10 y 13 y la vuelta a comisión de los puntos 8, 14, 17 y 18 acompañan la omisión concejal Gaitán concejal salazar se pone consideración del cuerpo la moción se aprueba por unanimidad expediente 583 2018 expediente 606 2018 expediente 632 2018 expediente 634 2018 expediente 637 2018 expediente 729 2018 expediente 638 2018 pasa pasa el orden del día de la próxima sesión dictamen de las comisiones de legislación e interpretación expediente 732 2018 pasa la comisión de servicios públicos expediente 462 2018 pasa el orden del día de la próxima sesión 462 punto 9 despacho de la comisión de hacienda y presupuesto público dictamen con modificaciones correspondiente a proyecto ordenanza presentado por el concejal González declarando interés municipal la fiesta de disfraces número 20 y eximiendo el pago de la tasa comercial a la firma LVP organizadora de dicho evento expediente 794 2018 concejal ya les tiene la palabra para emocionar el tratamiento sobre tablas acompaña la emisión de tablas la concejal suya la concejal se pone en consideración del cuerpo del tratamiento sobre tablas por favor se va a hacer votar se aprueba por unanimidad pasa al orden del día de hoy expediente 663 2018 expediente 516 2018 pasan al orden del día de la próxima sesión los dos perdón que dictamen correspondiente de la comisión de legislación y interpretación referida a las actuaciones remitidas por el departamento ejecutivo municipal iniciada por el ciclo médico de Paraná mediante el cual interesa exención de la tasa general inmobiliaria solicitando designación de miembros del Consejo Liberante para la conformación ad hoc conforme establece el artículo 71 de la arranza del Código Tributario Municipal expediente 435 2018 ¿Le habíamos dicho por favor que debemos atachar esa que debemos atachar esa perdón para que se escucha no le voy a dar la respuesta ¿Esto es el ¿son las designaciones de esto? Sí ¿Sí? ¿El concejal ya le tiene la palabra? No, cuando su voto Gracias señora Presidente En principio para preguntar si se puede modificar la reseña de este punto Ahí acordamos recién con el consejero un error de parte Porque es solamente la asignación de los concejales para la comisión ad hoc y pedir el tratamiento sobre tabla Bueno Por favor vamos a modificar la reseña del expediente que daría de la siguiente manera Díctame correspondiente las actuaciones remitidas por el Departamento Ejecutivo Municipal iniciadas por el Círculo Médico Paraná solicitando designación de los miembros del Honorable Consejo Deliberante para la conformación ad hoc conforme a establecer el artículo 71 de la ordenanza del Código Tributario Municipal Lo que está entre comas se suprime Así no hay confusiones con relación a lo que se solicita que es esto ¿Esto lo que vamos a votar acá? ¿Por qué encuentro? Bueno A la moción de tablas acompañan Consejal Salazar y Consejal Gaitán Se pone en consideración del cuerpo en la moción de tablas se aprueba por unanimidad Pásalo del día de hoy Hago saber que ya tengo las cuatro solicitudes por parte de los concejales de los distintos bloques con las designaciones que estaban habiendo sido distintos tiempos así que al momento de tratar el expediente vamos a nominarlas no la misma que nos no Gracias. Gracias. Expediente 716-2018. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Pasa la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 576-2018. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Expediente 644-2018. Pasa el orden del día de la próxima sesión. Expediente 450-2018. Vuelve a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 573-2018. Vuelve a la Comisión de Deportes. Consejal Fadel tiene la palabra. Perdón, estaba distraída. Es para emocionar la omisión de lectura de todos los expedientes, salvo la mención numérica, salvo las tablas. Acompaña la moción. Consejal Díaz, Consejal González. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad. Consejal Díaz. Consejal Díaz. No, para el expediente, el primer expediente para salir de la tabla. Acompaña la moción. Todavía no se leyó. No, no, por eso no tenía la mano. Se apuró. Expediente 843-2018. Once Escaldías tiene la palabra. Perdón, por eso ya levanté nada más. Sí, era para solicitar la tabla. Acompaña la omisión. Ay, perdón. No, es complicado. Como usted quiera. Acompaña la omisión de tablas. Consejal González, Consejal Fadel, se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad, pasa al orden del día de hoy. Consejal Díaz tiene la palabra. Sí, va a dar un poco el fundamento de lo que se trataba la muestra, una muestra de danza árabe de una escuela de nuestra localidad de Paraná que es importante el arraigo que tiene la escuela y las tradiciones, fundada por Soledad Ruiz en el año 2012, y que ha hecho distintos cursos de profesionamiento y ha provocado distintos eventos y actividades que incluso ha traído a este arte y a esta cultura desde otros lugares del país a la ciudad de Paraná. Y por eso, con respecto a esta muestra que se va a realizar y viniendo gente de todo el país, es que nosotros queríamos solicitar, obviamente, la declaración de interés social y cultural. Gracias. Seguimos. Expediente 844 2018. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 845 2018. Pasa a la Comisión de Cultura. Expediente 846 2018. Pasa a la Comisión de Salud. Expediente 847 2018. Pasa a la Comisión de Obra Pública. Expediente 848 2018. Expediente 848 2018. Pasa a la Comisión de Deportes. Expediente 849 2018. Proyecto de decreto presentado por el concejal Bertoli, declarando de interés social, deportivo y cultural la charla. ¿Puede el fútbol ser una herramienta para la inclusión social? A llevarse a cabo el 26 de septiembre en la sede de ACMER Paraná, de nuestra ciudad. ¿Tenemos cuáles? Sí. Concejal Fadel tiene la palabra. Para pedir sus tratamientos sobre tablas. Acompañan la omisión de tablas. Concejal Salazar. Concejal Llanes. Se pone en consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas. Se va a votar. Se aprueba. Pasa al orden del día. Concejal Acevedo y Gaitán. Pasa al orden del día de la próxima sesión. Concejal, le pido por favor no se levante ninguno más, porque tenemos ocho justos para el quórum. De la presente sesión, perdón. Pasa al orden del día. Expediente 850 2018. Pasa a la Comisión de Legislación. Expediente 851 2018. Pasa a la Comisión de Legislación y Hacienda. Expediente 852 2018. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 853 2018. Pasa a la Comisión de Cultura. Expediente 854 2018. Proyecto de comunicación presentado por la Concejal Cora, expresando el enérgico repudio ante el atentado mafioso del que fue víctima una docente en Provincia de Buenos Aires, quien se encontraba realizando una olla popular denunciando el estado de hambre y abandono por parte del estado provincial. Pasa a la Comisión de Legislación. Expediente 855 2018. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 856 2018. Pasa a la Comisión de Cultura, se unifica con el 845. Expediente 857 2018. Expediente 857 2018. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Inboches. Concejal Chávez tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Y es para presentar Inboche, para que pase a comisión, un proyecto de ordenanza de modificación de la ordenanza 9388. A su ingreso al temario, por favor, se hace votar. Se aprueba por unanimidad. Consejal, unanimidad. Pasa. Disculpame. Para ver de qué era. No. 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 a ustedes para que designen, son cuatro sesiones que trae la ordenanza del consejo. Con la modificación se pueden hacer cuatro, lo único que no puede ser menos de una, nada más. Pone un piso más bajo, la otra también decía hasta cuatro pueden, no menos de cuatro, era el mismo, pero había un piso que significaba que los concejales por lo menos cuatro veces tenían que sesionar fuera del recinto y en algún barrio. Usted está proponiendo ese cambio. Que no sea menos de una. Eso significa que esto lo querrían correr para este año, porque nosotros ya tenemos, ya está vigente la ordenanza. Tienen que mandarme sí o sí, nos quedan, no hemos hecho ninguna. Yo lo que quiero decir es que mientras tanto la ordenanza anterior que usted quiere modificar puede ser buena para el próximo periodo ordinario. Pero en este periodo ordinario no se hizo, está incumplida. Y ustedes me tienen que dar a mí igual los cuatro lugares para sesionar. ¿Sí? Está pedido, hago ya que estoy acá, una solicitud, para que se trate de ese expediente, porque este ciclo lectivo, este ciclo, este periodo ordinario ya está resuelto y es una ordenanza vigente que los concejales tienen que salir a cuatro lugares. Después no hay drama, si ustedes lo quieren cambiar, así como la crearon la pueden modificar. Pero de todas maneras, esto no va a, queda un solo mes, o sea, dos meses quedan. Quedan octubre y noviembre, dentro de las cuales son cuatro sesiones. Esas cuatro sesiones para poder quedar cumplido con la ordenanza, nosotros no podemos proyectar porque no podemos hablar con las instituciones que ustedes no nos designen. Nosotros no podemos sesionar más en el recinto. De cualquier manera, la modificación no inhabilita que se hagan las cuatro. Lo único que dice es que no puede ser menos de una. Yo aprovecho, como usted nos explicó cuál era la ordenanza, aprovecho la oportunidad para volver a pedirles a ustedes que traten, que resuelvan los cuatro lugares a donde tiene que sesionar el Consejo Deliberante, de conformidad con la misma ordenanza 93-88 que hoy usted pretende modificar y que está bien, pero que no afecta ni impacta en este periodo lectivo, en este periodo ordinario. Nos quedan dos sesiones en octubre y dos sesiones en noviembre y se termina el periodo legislativo. Así que, y de esta forma, como usted lo está planteando acá, no habría, no estaría impactando para resolver ese problema que tenemos de arrastre por el periodo 2018. Así que, aprovechando esta oportunidad, les pido que se tomen esta semana para sacarlo, así nosotros podemos proyectar. Son Consejo en tu barrio las cuatro que quedan. Nosotros lo mandamos hace más de dos meses o tres meses al pedido de... Y que ya, pero haciéndolo formalmente porque hay una ordenanza que ustedes ya saben que hay que cumplir. Pasa a la Comisión de Legislación. Ay, perdón. Consejal Gainza tiene la palabra. Gracias, Presidente. Para presentar, incorporar el temario y pedir tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución que solicita el Departamento Ejecutivo a la colocación de reductoras de velocidad en calle de Anjota Álvarez frente al Cristo Redentor. Para votar el ingreso al temario, por favor, síganse a votar. Se aprueba, ingresa al temario, pasa a la Comisión de Servicios Públicos. No, 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 no. ¿Pidió tablas? Ingresa al tomario. Bueno, a la Comisión de Tablas acompañan a la Concejal Llanes, la Concejal Acevedo, se pone a consideración del cuerpo la Moción de Tablas. Se aprueba, pasa al orden del día de hoy. Consejero González tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para presentar un proyecto de ordenanza para que se pueda designar la calle 926 con el nombre de Alberto Nin, que es el ingreso a Capivá, habiendo resultado uno de los fundadores de dicha entidad deportiva. Al ingreso al temario se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad. Pasa a la función de nomenclatura. ¿Estamos? ¿Consejala Acevedo? Primero para presentar un proyecto de decreto para declarar de interés social y deportivo y educativo a las primeras jornadas de nutrición deportiva a realizarse el 19-20 de octubre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Y el otro es un proyecto de ordenanza para crear el programa de gestión de aceites vegetales usados en nuestra ciudad. El ingreso de los dos proyectos al temario, por favor, se me hace votar. Se aprueba. Pasa al decreto, la declaración de interés pasa a la comisión de deportes y la declaración... Y el programa de aceites pasa a la comisión de salud. No, no, perdón, la comisión de medio ambiente. Perdón. Sí, sí, porque es contaminante. ¿Consejal Llanes tiene la palabra? Para mocionar la omisión de lectura y prórroga de los proyectos de ordenanza con plazo vencido de 60 días. Expediente 170-2018, expediente 318-2018. Se prorrogan ambos. Vamos a pasar al orden del día de hoy. Como previo vamos a informar por secretaría las personas designadas por notas por los distintos bloques para representar en el Consejo Económico Social al Consejo de Liderantes. Sí. En representación del Frente para la Victoria en el Consejo Económico Social se designa el concejal Enrique Ríos. Por parte del bloque 1, integrará el mismo el concejal Luis Díaz. Por parte del bloque Cambiemos, integrará el mismo la concejal Claudia Acevedo. Y en representación del bloque Paraná de Pie, se ha designado la concejal Elsa Salazar. Gracias. Seguidamente se pasa al tratamiento de los órdenes del día que van desde el número 174 hasta el número 182 inclusive. Despacho de la Comisión es de Legislación, Interpretación y Salud Pública en el expediente 607-2018, proyecto de ordenanza Inboche presentado por la concejal Acevedo, propiciando modificaciones en el artículo 9 de la ordenanza número 6283 que estipula las licencias para el personal municipal por donación de sangre y donante de órganos. Se pone en consideración del cuerpo en general, proyecto de ordenanza. Se aprueba. Se pone en consideración... ¿Ya está pidiendo la palabra? Concejal Yarnes tiene la palabra. Para mocionar la omisión de lectura del articulado. Acompaña la moción de omisión de lectura, la concejal Zuvian y la concejal Acevedo. Acevedo, se pone en consideración del cuerpo, la omisión de lectura se aprueba. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba. Artículo segundo, de forma. Queda por sancionada la ordenanza... Que propicia modificaciones en el artículo 9 de la ordenanza 6283 que estipula las licencias para el personal municipal por donación de sangre y donante de órganos. Orden del día número 175, despacho de las comisiones de legislación, de interpretación y de cultura y educación, en el expediente 511 de 2018, referido a proyecto de ordenanza presentado por la concejal Acevedo, creando el programa de capacitación permanente para el personal municipal. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza, se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Concejal Yarnes tiene la palabra. Para mocionar la omisión de lectura. Acompaña la omisión de lectura. La concejal Acevedo, la concejal Suyanes, pone en consideración del cuerpo en la omisión de lectura, por si va a votar, se aprueba por unanimidad. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba. Artículo segundo. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba. Artículo tercero. Propuesto por las comisiones. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. Artículo cuarto. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. Artículo quinto. Propuesto por las comisiones. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. Artículo sexto. Propuesto por las comisiones. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. Artículo siete. Se pone conservación del cuerpo, se aprueba. Artículo 8 de forma. Queda sancionada la ordenanza creando el programa de capacitación permanente para el personal municipal. Orden del día número 176. Dictamente las comisiones de obras públicas, vivienda, de ordenamiento urbano y de legislación e interpretación en el expediente 579 de 2018 y agregado 570 de 2018, referido a proyecto de ordenanza presentado por la concejal Zuyani, modificando artículos 2 y 6 de la ordenanza número 9430, incorporando un representante de la Dirección de Diseño Urbano y Arquitectónico de la Municipalidad de Praná como miembro interno permanente. Se pone conservación del cuerpo en general, proyecto de ordenanza. Se aprueba. Se pone conservación del cuerpo en particular, concejal Yannis tiene la palabra. Para mocionar la omisión de lectura. Acompaña la omisión de lectura, la concejal Zuyani, la concejal Gainza, se pone conservación del cuerpo a la omisión de lectura y se aprueba. Se aprueba. Artículo primero. Se pone a conservación del cuerpo, se aprueba. Artículo segundo. Se aprueba. Artículo tercero, de forma. Queda por sancionar la ordenanza que modifica los artículos 2 y 6 de la ordenanza 9430, incorporando un representante en la Dirección de Diseño Urbano y Arquitectónico de la Municipalidad de Paraná como miembro interno permanente. Orden en el día número 177, despacho de la Comisión de Numericatura de Calles y Espacios Públicos. En el expediente 1300-2017, proyecto de ordenanza Inboche, presentado por el concejal Díaz, denominando Juan Carlos Yolán a una calle de nuestra ciudad. Se pone en consideración del cuerpo. En general, el proyecto de ordenanza se aprueba. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Yo en la lectura porque considero que justamente es por respeto a Juan Carlos Yolán, que fue empleado del Consejo Deliberante y a los compañeros, que creo que vale la pena hacer la mención del artículo que contempla la calle que va a tener su nombre. Artículo primero propuesto por la Comisión. Desígnese con el nombre de Juan Carlos Yolán a la calle número 1698, ubicado en el loteo Loja Carandáez del aeropuerto. Cito en calle Ricardo Balvin y Gobernador Miura. Sección decimosegunda, grupo 156 de la ciudad de Paraná. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. Artículo segundo. Faculta sea el departamento ejecutivo para cambiar la cartelería indicativa para dar cuenta del mencionado cambio, el cual entrará en vigencia formal con la aprobación de esta ordenanza. Se pone en consideración del cuerpo. Si va a votar, por favor, Acevedo. Se aprueba. Artículo tercero. Establezca sea a partir de la fecha de sanción de la presente ordenanza para que en planos oficiales, registros catastrales y todo formato administrativo que sea responsabilidad del municipio de la ciudad de Paraná, se proceda a plasmar este cambio de denominación. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba. Artículo cuarto de forma. Queda por sancionada la ordenanza que denomina Juan Carlos Yolán a una calle en nuestra ciudad. Orden del día número 178. Despacho de la Comisión de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. En el expediente 575-2018, proyecto de ordenanza presentado por la concejal Llanes, estableciendo que las instituciones de salud públicas y privadas de nuestra ciudad, que cuenten con servicios de ginecología y u obstetricia, deberán contar con un cartel visible sobre difusión de los derechos de las mujeres, de sus hijos recién nacidos y del resto de la familia. Se pone en consideración del cuerpo, proyecto de ordenanza. Se aprueba. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Consejal Llanes tiene la palabra. Para emocionar la omisión de lectura. Acompaña la omisión de lectura solicitada. Consejal Fadel, consejal Díaz, se pone en consideración del cuerpo en la omisión de lectura. Se aprueba por unanimidad. Artículo primero. Se aprueba. Artículo segundo. Por favor, se va a votar. Consejal Acevedo. Se aprueba. Artículo tercero. Se aprueba. Artículo cuarto. Se aprueba. Artículo quinto de forma. Queda por sancionar la ordenanza que establece que las instituciones de salud públicas y privadas de nuestra ciudad, que cuente con un servicio de ginecología y obstetricia, deberán contar con un cartel visible sobre la difusión de los derechos de las mujeres, de sus hijos recién nacidos y del resto de la familia. ¿O sí? Sí, el resto de la familia. Orden. Perdón. Orden del día número 179. Despacho de las comisiones de equidad de género, igualdad de oportunidades y de salud pública, en el expediente 648-2018, proyecto de queto presentado por la concejal Sosa, declarando de interés educativo y cultural al séptimo coloquio internacional interdisciplinario, educación, sexualidades y relaciones de género, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2018 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos de nuestra ciudad. Se pone a consideración del cuerpo. Se aprueba una unanimidad. No se lee, ¿no? No se lee. Orden del día número 180, despacho de las comisiones de equidad de género e igualdad de oportunidades y de legislación y interpretación, en el expediente 452-2018, proyecto de resolución presentado por el concejal Ríos, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal de cumplimiento con lo establecido en la ordenanza 93-36, que adopta medio vial y de transporte para mejor integración social de personas con diferentes capacidades, rampas de acceso a discapacitados, sancionadas en sala de sesiones de fecha 11 de noviembre del 2015. Se pone a consideración del cuerpo el proyecto de resolución. Concejal Acevedo, se aprueba por unanimidad. Orden del día número... 181. 181. Expediente 351-2018, despacho de las comisiones de equidad de género e igualdad de oportunidades, referido al proyecto de ordenanza presentado por la concejal Zudiani, disponiendo que la Casa de las Mujeres de la Municipalidad tendrá como objetivo generar la asistencia y protección de las mujeres paranaenses y sus hijos, hijas, a cargo que se encuentren en situación de la violencia de género y carezcan de redes de apoyo. Se pone a consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza, se aprueba por unanimidad. Se pone a consideración del cuerpo en particular el proyecto. Consejal Llanes tiene la palabra. Para emocionar la omisión de lectura. Acompaña la omisión de lectura, consejal Zudiani, consejal Gainza, se pone a consideración del cuerpo, la omisión de lectura se aprueba. Voy a dar lectura al articulado propuesto por la comisión, a la cantidad de artículos, perdón, propuesto por la comisión. Artículo primero. Se pone a consideración del cuerpo, consejal Acevedo, se aprueba. Artículo segundo. Se pone a consideración del cuerpo y se aprueba. Artículo tercero. Se pone a consideración, se aprueba. Artículo cuarto. Se aprueba. Artículo quinto. Se aprueba. Artículo sexto. Se aprueba. Artículo séptimo. Se aprueba. Artículo octavo. Se aprueba. Artículo noveno. Se aprueba. Artículo décimo. Se aprueba. Artículo décimo primero. Se aprueba. Artículo décimo segundo. Se aprueba. Artículo décimo tercero. Se aprueba. Artículo décimo cuarto. Se aprueba. Artículo décimo quinto. Se aprueba. Artículo décimo sexto. Se aprueba. Artículo décimo séptimo. Se aprueba. Artículo décimo octavo. Se aprueba. Artículo 19º, artículo 20, artículo 21º, artículo 22º, artículo 23º, artículo 24º. Artículo 25º, artículo 26º, artículo 27º, artículo 28º, artículo 29º, artículo 30º, artículo 31º, artículo 32º, artículo 33º, se aprueba. Artículo 34º. Se aprueba. Artículo 35º. Se aprueba. Artículo 36º. Se aprueba. Artículo 37º. Se aprueba. Artículo 38º. Se aprueba. Artículo 39º. Se aprueba. Artículo 40º. Se aprueba. Artículo 41º. Se aprueba. Artículo 42º. Se aprueba. artículo 43º, artículo 44º, artículo 45º, artículo 46º, artículo 47º, artículo 48º, artículo 49º, artículo 50º y artículo 51º de forma. Queda por sancionada la ordenanza que dispone que la Casa de las Mujeres de la Municipalidad de Paraná tendrá como objetivo generar la asistencia y protección de las mujeres paranaenses y sus hijos a cargo de que se encuentran en una situación de violencia de género y carezcan de redes de apoyo. Orden del día número 182, despacho de las Comisiones de Cultura, Educación y de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, en el expediente 714 de 2018, proyecto de ordenanza presentado por los concejales Zuviani, Acevedo y Gainza, creando en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el programa de capacitación para adultos mayores y jubilados usuarios del transporte público de pasajeros. Se pone en consideración del cuerpo en general, proyecto de ordenanza. Concejal Acevedo. Se aprueba. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Concejal Jean, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para emocionar la omisión de lectura. Se acompaña la omisión de lectura, concejal Gainza, concejal Zuviani, se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura y se aprueba. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo, concejal Díaz, se aprueba. Artículo segundo. Se aprueba. Artículo tercero. Se aprueba. Artículo cuarto. Se aprueba. Artículo quinto. Se aprueba. Artículo sexto. Se aprueba. Artículo séptimo. Se aprueba. Artículo octavo de forma. Queda por sancionada la ordenanza que crea en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el programa de capacitación para adultos mayores y jubilados usuarios del transporte público de pasajeros. Pasamos a tablas y después sin boche. Concejal, cuando lee el primer... Proyecto de ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a donar a favor del superior gobierno de la provincia de Entre Ríos el inmueble en el que se construyó para el centro de salud Santa Lucía. Concejal, ya le enseñé la palabra. Gracias, señora Presidente. Es para pedir que vaya a comisión, ya que nuestra intención era que saliera esto sobre tabla, pero el artículo 99 de la 10.027 dice que tiene que ser dos tercios del total del cuerpo. Así que, como no vamos a llegar... Vuelve a la comisión de legislación. Va a la... Pasa a la comisión de legislación. Seguimos. Expediente 794-2018. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal González, declarando de interés municipal la fiesta de disfraces número 20 y eximiendo el pago de la tasa comercial a la firma LBPSA organizadora de dicho evento. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo... Concejal, ya le tiene la palabra. Para emocionar la omisión de lectura. Acompaña la omisión, la concejal González, la concejal Acevedo, se pone en consideración del cuerpo en la omisión de lectura. Se aprueba. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo, por favor, se va a hacer votar. Concejal Gaitán, se aprueba por unanimidad. Artículo segundo, propuesto por la comisión. Por favor, se va a hacer votar. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero, de forma. Queda por sancionar la ordenanza que exime el pago de la tasa comercial a la firma LBPSA, sociedad anónima organizadora del evento. Gracias. 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 Expediente 435-2018, expediente número 19-078-2016, iniciado por el Ciclo Médico de Paraná, mediante el cual interesa la designación de miembros del general del Consejo de Durante para la conformación ad hoc, conforme lo establece el artículo 71 de la ordenanza del Código Tributario Municipal. ¿Vos querés ahí? ¿Usted quería la palabra ahí o quería una de sí? No, no había modificación. Dice que no cambió la reseña. Concejal, por favor, por secretario. Por secretario, me pedí que la modificara. ¿Acá en la hora de la de ahí? No, pero la modifico. Lo que se propone es que los integrantes a la comisión ad hoc sean el concejal Ríos y yo. Esa es la propuesta. Pero bueno, digamos, y también se había pedido que se... Porque no es para... Este proyecto no es para la exención, sino que es para la conformación. Sí, sí. La primera parte del tema de la reseña, cuando numeramos ya está. Ah, no, yo porque recién se había leído. Recién se leyó de nuevo. Ahora, concejal Ríos. Pro secretario, por favor. Sí, sí. Concretamente, el despacho de la comisión propone, como lo dijo la concejal, a la concejal Llanes, Karina y al concejal Enrique Ríos. Y la devolución del expediente al Ejecutivo para que eventualmente remita el proyecto correspondiente. Se pone en consideración del cuerpo. Por favor, se va a aceptar. Se aprueba con unanimidad. Expediente 843-2018. Proyecto de decreto presentado por el concejal Díaz, declarando interés social y cultural a la muestra de danzas árabes Orientalium, la cual se realizará el día sábado 24 de noviembre en el Teatro 3 de febrero de nuestra ciudad. Se pone en consideración del cuerpo. Por favor, se va a aceptar. Concejal González, se aprueba con unanimidad. Expediente número 849-2018. Proyecto de decreto presentado por el concejal Bertoli, declarando interés social, deportivo y cultural la charla ¿Puede el fútbol ser una herramienta para la inclusión social a llevarse a cabo el día 26 de septiembre en la sede de ACMER Paraná de nuestra ciudad? Por favor, síganse a votar. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Por último, los proyectos presentados en Boche. Proyecto de resolución presentado en Boche por el concejal Gainza, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda proceda a la colocación de reductores de velocidad en calle Dianjota Álvarez 98 frente al Instituto Cristo Redentor de la Ciudad de Paraná. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Bueno, hemos terminado. Reitero la solicitud. Por favor, concejal, en todo caso, cuando se remita en la legislación el proyecto del consejo en tu barrio, si no, clarifiquen una norma y pongan una norma que indirectamente esté deroga para el resto del periodo la vigencia o la necesidad de hacer las otras tres sesiones, salvo una, o sea, encuentran si quieren una vuelta si no se quieren hacer esas sesiones, pero por favor que no quede el consejo del liberante en off-site. Bueno, no siento para más, siendo las 11 y 25, damos por terminada la sesión. Tengan ustedes buenas tardes. Gracias.